no cuéntalo Jefferson Farfán no, no, no lo voy a poner yo si, yo si ya, pero es que, a donde está podemos traer el diario del día acá está, ahí está, traer en el diario claro, o envíelo vía el trome, tienen el trome por ahí por favor yo no le miento, señor productor yo al país nunca le he mentido ni tendría hay una noticia que tiene que ver directamente con Silvio Valencia yo no le miento directamente, porque se jugó el pellejo su prestigio como number one, como el número uno eh, quedó en entredicho, porque para muchos fue una patinada de aquellas este ¿tiene ahí Juan Pablo el periódico o no? dame tú, dame, 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 está yendo al kiosco ahí viene, ahí viene, ahí te va a dar el periódico ya, muy bien tiene que ver con la información que aseguró y reaseguró y le puso broche jura y rejura y juró ese es el bocón, ¿no? y juró y rejura y juró y rejuró el señor este, Valencia que Wilmar Valencia eh no, Silvio Valencia que Farfán ya era jugador de deportivo pero no vaya a espectáculo señor vaya a deporte ¿qué hace usted leyendo ahí? no, no sé acá está Melisa general tiene relación cordial con Foquita dice este ah ¿saben lo que ha pasado con el chico barco? lo sacan no, no, no sale en lista barco ¿ah? tiene problemas barco no sale en lista me pasaron la información y parece que tendría problemas con este tema ¿rompió los protocolos? no, 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 no rompió sino que lo han sacado de lista y lo que me dice mi informante tiene problemas o sea con con la novia la ex esposa de Farfán pues ¿no? ay, ay, ay o sea me parece que esta relación no le estaría Jesús Barco Jesús Barco lo han separado ya no había pensado que Alfonso Barco pensaba que era Álvaro Barco que era mi sobrino no, 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 no Barco el señor el del Manuch eh ¿dónde están? a ver ahí acá en el verde ¿en cuál? escúchame esta columna es para que la leas con estilo con carisma es la columna del bombardero la sección más leída el señor Valencia quería remontar un poco el tema ¿no? y acercarse en el marcador ya tienes ahí la lana porque iba a 5-1 ¿no? se puso 5-2 4-2 4-2 ya pero léelo a ver qué te dice rápido y con esta pensó ya me pongo a tiro de Gonzalo y me pongo 4-3 ¿no? ya lo tienes ya y se la mandó se mandó ¿y qué fue lo que pusiste exactamente en tu Twitter? ya eso no tiene que ver no yo quiero una historia completa pero lee primero ¿qué fue lo que pusiste? pero lee pues primero que Farfán no yo dije que Farfán Farfán a municipal en estos momentos Farfán mientras que ustedes dormían Farfán le dio el sí a municipal eso fue el 14 de febrero recuerdo ¿tú lo tienes? ¿qué cosa? no yo recuerdo no tengo nada ya no tú lo tienes para leerlo ¿para leerlo qué? no pues que yo lo di lo hice no creo que Silo hizo un video ah video claro y salí con la camiseta de Muni inclusive se mandó con todo cuando Silo hace su video salta claro y más me puse la camiseta de Muni entonces aparentemente el tema se cae y Silo dice carajo otra vez yo me tiro abajo la operación ya me tiré abajo a mi compadre Chido Rivera y ahora me tiro abajo a Jefferson Farfán y la información dice ya me contaron esa 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 ahí está ahí está esa esa mira esa esa mira si este pata trabajara en Europa ya no trabajaría en el trono ¿no? pero léela léela que joder ya me contaron que el Zambito ¿no? lee ya no digas mal lee claro como ya me contaron que el Zambito que no agarre equipo si había aceptado la oferta de los basureros pidió 30 lucas gringas al mes y le respondieron que no había problema pero todo se frenó cuando aclaró cómo quería su pago que en el contrato diga que ganaba sólo 10 mil que gane sólo 10 ¿ah? que gane sólo 10 que gana sólo 10 mil y que el club abone los impuestos y por fuera que le depositen los 20 lucas que restan y vean cómo lo justifican una jugada chueca ¿será cierto eso? y ojo que yo no he dicho nada de esto pero solamente digo la verdad siempre sale contento la verdad sale siempre la mentira tiene patas cortas la verdad en algún momento sale a la luz uno no quiere inventar porque no estamos para inventar a mi edad yo no voy a inventar o sea no voy a salir a decir Gonzalo Núñez es que me informan el informante me dice señor esto ha pasado y así y así y así no puedo dar detalles porque si no me informan de mi señor y es de crédito para mí o sea y yo de inmediato me puse la de Muni hice mi video y me dijo ya está y hay otras cosas más que todavía se van a salir ahora no miras que yo lo he dicho a la gente del diario porque no he tenido ninguna relación y lo juro por mi familia por lo que yo no he conversado con ellos o sea yo no sé ellos tienen una información y yo digo que hay mucho desierto en lo que indica pero bueno lo dejamos ahí ok así está el tema y está ganando a Huancayo ¿ah?